A ver, estamos de regreso con nuestra Miss Universo Venezuela. Diana, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡Ay, muy bien! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, mi vida! Me siento muy, muy feliz, encantada por todo el apoyo de toda mi gente. Yo no solo a nivel de Venezuela, sino internacional. Es increíble lo que hemos logrado como equipo. La organización Miss Venezuela se siente muy feliz de todo lo que hemos realizado. En esa preliminar, callaste bocas, acabaste, arrasaste, te comiste el escenario. ¡Ay, fue un momento muy significativo para mí porque tuve la oportunidad de mostrar por todo lo que me he preparado y sin duda alguna sí ha sido recibido y es lo que me llena más de energía. Ya, una última preguntita. ¿Qué podemos esperar para la final? Esperen de todo porque voy a dar todo por el todo para dejar el nombre de mi país en alto. Gracias, mi amor. Te deseo lo mejor. Te queremos mucho y siga brillando. Amén, amén. Gracias. Gracias.